TV5 Linares presenta TV5 Noticias Edición Central Gobierno Provincial indicó que se analiza impacto de la sequía en comunas del Maule Sur. En Linares conmemoraron con muestra en Plaza de Armas el Día de la Educación Técnica. Deportes Linares viajó a Villarrica con la ilusión de consolidar su liderato en Tercera A. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de viernes. Vamos de inmediato con las informaciones. Se refuerza con mayor intensidad la solicitud de medidas urgentes de emergencia para enfrentar la escasez hídrica en Maule. El Gobierno Provincial reaccionó al llamado de auxilio que desde San Javier enviaron por más recursos regionales. ¿Qué vamos allá? Un poquito. ¿Y en qué fecha se le seca allá? Es que se ha limpiado. La alerta entregada desde San Javier por los problemas de sequía suma testimonios desde localidades rurales. Caliboro Alto, Pillay, Vado de Patagua, más de 20 sectores afectados indican por la falta del vital elemento. No tener agua es suficiente para bañarse, para hacer las costas. ¿Y en el caso de su familia, la que le viene a dejar agua todas las semanas, ¿le alcanza lo que le viene a dejar? No, no es suficiente. Sin agua nada, ¿de dónde vamos a sacar si el río viene contaminado? Que es lo más cerca que tenemos. Un problema de hace más de una década que ahora hace crisis, pese a los recursos asignados por el Consejo Municipal, que no son suficientes. La preocupación mía es esta. Tenemos un camión de aljibe que ya no tenemos cómo seguir abasteciendo esta agua tan necesaria en esta comuna. Desde Gobernación de Linares indicaron que la declaración de catástrofe hídrica pasa por el análisis de las cifras en cuanto a personas afectadas y recursos disponibles, lo que está en ejecución. Tienen que cumplirse ciertos requisitos, ¿no es cierto? Se está esperando alguna información también de lo que delinea que el Instituto Nacional Agrario, ¿no es cierto? Que tiene que ver con estas investigaciones para dar cuenta de manera efectiva cuál es la realidad. En nuestra provincia son alrededor de 2.000 familias y eso es bastante si lo multiplicamos por cuatro. Y la verdad que hay una importante inversión que está haciendo, pero desde el Ministerio del Interior, para ir en ayuda a estas familias. Unas 800 personas tienen garantizado consumo, pero en el gobierno comunal estiman que eso significa solo el 12% del total. En otras materias, la delincuencia no distingue cargos ni condiciones sociales. Un ejemplo de esto en Linares es el concejal Michael Concha, quien por tercera vez fue el objetivo de delincuentes, quienes intentaron robarle desde su vehículo provocando daños. Rotura de vidrio incluida. Un delincuente intentó robar especies desde el móvil del concejal de Linares, Michael Concha. Siempre queda estacionado en las afueras de su casa, en la población Los Castaños, sector oriente. Un episodio que afecta, lo más cierto, de manera reiterada, a la comunidad local. Fui víctima de un robo. Primero un intento de robo y después un robo frustrado. Fue un lapso de entre 20 a 25 minutos entre el intento de robo y después el robo frustrado. Lamentable. Fue como a las 3 y algo de la mañana. Mis hijos se dieron cuenta que están más cerca de sus habitaciones hacia la vereda, espantando al delincuente. Existen problemas en materia de prevención. Sobre todo indica porque intentó contactarse con carabineros para una ronda preventiva momentos antes, la que no dio efecto. Posteriormente ya pensamos que se había ido y yo salí a mirar. Llamé a carabinero, al 1-3-3, lo cual solicité una patria de eje preventivo. Lo hice a través de la plataforma de Twitter, lo que te quité también y no pasó nada. No llegaron, no hicieron ronda preventiva. Aquí en esta cuadra hay varios vehículos que se quedan en la noche por no tener donde guardar su vehículo. Denuncia ante la policía uniformada. Lo que resta, agregó, es esperar que se aplique un plan efectivo de contacto entre comunidad y policías para prevenir hechos electuales. En otras materias, la educación técnico-profesional surgió en la década del 1960 con el objetivo de generar competencias específicas en diversos ámbitos laborales. En el siglo XXI muestra desafíos en renovar tecnologías e incorporar nuevos conocimientos. En forma anticipada, en Linares, se conmemoró el Día de la Educación Técnico-Profesional. Cada 26 de agosto se destaca a este ámbito de la enseñanza. Una muestra de los recintos educativos hacia la comunidad permitió conocer lo que se desarrolla en liceos municipales. Bueno, esto trata de reproducción de vegetales. En este caso tenemos unas tacas que con raizante se pueden reproducir para producir variedades a gran escala, en este caso para poder producir más arándanos. La exposición incluyó trabajos en mecánica, enfermería, gastronomía, agricultura y variadas asignaturas. Es un stand de promoción y prevención. Lo que estamos haciendo acá, lo que realiza ahora mi compañero, se llama punción venosa. En el cual nosotros hacemos un examen directo de un laboratorio que nos piden una ficha, en el cual nosotros sacamos muestras de sangre y la enviamos a un laboratorio. Pero en este caso solamente enseñamos a realizar la técnica. Los docentes del área técnica profesional indican que los alumnos egresan con competencias para insertarse rápidamente en el mercado laboral. Acá todo es elaborado por nuestros propios alumnos y también les sirve para poder practicar el día de mañana y ir a la prepráctica. Entonces nosotros atendemos gente afuera, a convenzales de afuera y pueden probar nuestros productos. La idea es que los chicos vayan con todas las competencias. Recién hablaba con un caballero que nos felicitaba por todo lo que nosotros hemos ido avanzando. En 1965 el presidente Eduardo Frei Montalva reestructuró el sistema educativo junto a los octavos años de nivel básico, creando la enseñanza media técnico profesional. En TV5 Noticias les comentamos que un rodado mantuvo interrumpido el tránsito en su totalidad por varias horas en la ruta hacia la precordillera sector Pejerrey. Finalmente se despejó la vía, mientras se anunciaron medidas para evitar la acción de napas que provocan estos incidentes. Un rodado cortó totalmente el tránsito camino a Pejerrey, precordillera de Linares, la tarde de jueves. Debido a la existencia de napas de agua en el cerro, se produjo un incidente, según datos aportados por la Ceremia de Obras Públicas del Maule. Equipos de Vialidad Provincial se trasladaron al lugar y extendieron sus labores hasta avanzado el día viernes, despejando la vía. Han habido dos derrumbes ya en este sector. En algún momento estuvimos investigando la posibilidad que fueran estos derrumbes provocados por acción de terceros, quizás trabajo no autorizado. Pero hoy día ya estamos con el equipo de Vialidad viendo que son derrumbes que se producen por la existencia de napas subterráneas de agua. Por lo tanto, lo que estamos determinando hoy día son las acciones definitivas que vamos a coordinar para ya no tener más este problema con respecto a los derrumbes. La visita inspectiva al lugar fue realizada para analizar el episodio y tomar las medidas para evitar nuevos rodados. Estamos con el Departamento de Proyectos viendo la posibilidad de tener algún trabajo adelantado. Respecto del proyecto de asfalto que se está trabajando para y que Linares ya lo conoce, que nosotros queremos licitar el próximo año, queremos ver la posibilidad de adelantar un trabajo definitivo en este sector relacionado con ese proyecto y así ir avanzando y tratando de poner en este sentido la seguridad de las personas primero antes que exista cualquier tipo de problema. Afortunadamente esta vez el incidente no afectó a personas, pero sí mantuvo el tránsito suspendido y motivó que se tomen determinaciones para evitar un hecho similar. Y mantener el liderato en tercera división A es el objetivo de Deportes Linares, que viaja rumbo a Villarrica para enfrentar al conjunto de Pilmahue, al cual derrotó en la primera rueda del campeonato en casa. Luego de un fin de semana que quedó libre, pero mantuvo prácticas y sobre todo su liderato, Deportes Linares viajó al sur para disputar una nueva fecha del torneo de fútbol de tercera división A. Este sábado a las 17 horas enfrenta al elenco de Pilmahue en Villarrica. Muy buena semana, hemos entrenado muy bien, la verdad muy intenso con los entrenadores y felices, motivados para el partido, con muchas ganas. Estamos conscientes de que no podemos dar ventaja, los muchachos han entrenado bien, hoy día hicieron una muy buena práctica y para ir con todas las ganas y confianza a Villarrica, tratar de, obviamente, respetando al rival, tratar de hacer nuestro juego y poder traer los tres puntos a Linares. La fecha 22 del campeonato mantiene a Deportes Linares de puntero exclusivo de la tercera A, con 38 unidades a tres de sus más cercanos rivales. Y un detenido y ciudadano extranjero fue puesto a disposición de tribunales y extranjería, protagonizó un hurto de especies desde un local comercial de Linares. Se verificó que su condición de estadía en el país era irregular. Se apresó una ciudadana chilena aquí al complejo nuestro, la cual le había indicado que Segundo Santa había sido víctima del delito de hurto de parte de un ciudadano extranjero, pidiendo ayuda a funcionarios de este cuartel, así que salieron los colaboradores y lograron detener a este individuo, quien resultó ser un ciudadano haitiano. Posteriormente, a través de la diligencia realizada, se estableció que él está irregular acá en Chile, por lo tanto va a ser denunciado a la gobernación para, me imagino, decretar posteriormente su expulsión. Además, mantener una orden de detención pendiente por el delito de daño. En TV5 Noticias les comentamos que las patinadoras artísticas de Linares preparan una gala este sábado, con un componente solidario. La entrada es liberada, pero se pide solo un aporte en alimentos para los animales que rescata la Fundación Adán. El patinaje artístico de Linares nuevamente se vestirá de gala, pero para una acción solidaria, una disciplina que paulatinamente en los últimos años capta más adherentes. La experiencia ha sido muy buena, ya que he podido aprender a socializar un poco más porque a mí no me gustaba mucho, pero he hecho buenas amigas y en lo de técnico me he esforzado mucho por aprender y mejorar cosas. Este sábado 24 de agosto, desde las 18 horas, en el Liceo Politécnico, se efectuará la exhibición en gala de sus alumnas con entrada gratuita. Muy lindo porque estamos ayudando a animalitos sin hogar y todo lo que se recauda va a ir para ellos. Les quiero mandar un saludo a mi hermana Sofía, también a mi abuelita Adriana y también a mi mamá. Sus integrantes indican que solo se debe llevar un aporte en alimentos para los animales que rescata la Fundación Adal. Nosotros vamos a hacer este evento para devolverle la mano a la comunidad, entregarle una exhibición de patinaje artístico de buena calidad, de manera gratuita, pero deben llevar, vamos a pedir que lleven alimentos para perritos y gatitos en donación y estos van a ser entregados a la agrupación Adal. Adal, que es la agrupación por la defensa animal de Linares, va a recibir estos alimentos para ir en apoyo de los animalitos sin hogar. La idea entonces es sumarse a este evento de convocatoria abierta a la comunidad. A colaborar entonces con esta tarea y en temas de actualidad, la encuesta CACEN en Cifras muestra que la desigualdad por género y por nivel económico se mantiene en Chile y que la mayoría de las personas jóvenes que no pueden estudiar o tener un trabajo son mujeres. Detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Acceder a un empleo no es tarea fácil. La falta de formación académica, experiencia o flexibilidad horaria son factores que dificultan la vinculación laboral de calidad para algunos jóvenes. En Chile, la tasa de desempleo promedio supera el 7%. Datos de la encuesta CACEN 2017, aplicada a jóvenes de 15 a 29 años, muestra que uno de cada ocho es ni ni, ni estudia ni trabaja. Casi el 24% de las mujeres no se están formando académicamente ni pueden trabajar fuera de casa. La mayoría debe cuidar a sus hijos o algún familiar en situación de dependencia. Los jóvenes en situación de discapacidad o que tienen alguna enfermedad, que no acceden al mundo laboral ni educativo, llegan a más del 7%. Los resultados de la encuesta revelan que el número de jóvenes desocupados solo ha bajado en 2,6 puntos porcentuales en la última década. Yo tengo la situación de una persona muy cercana que lleva mucho tiempo sin empleo y lo único que necesita es cualquier tipo de trabajo. A los estudiantes nos estresa porque estudiamos y trabajamos a la misma vez. No sé si será tan fácil conseguir cuando a uno no le ha tocado la ventaja de estudiar en la universidad o en algún instituto de educación superior. Muchas veces nos están dadas las condiciones para que ellos puedan participar. Esa lacuna universal, que es un proyecto que lleva más de un año en el Congreso y todavía no ha sido despachado, que lo que busca es dar oportunidades, por ejemplo, a esas personas, por ejemplo, a esas mujeres jóvenes que no tienen con quién dejar sus hijos, proyectos como el de trabajo a distancia o la recientemente aprobada ley que establece una jornada parcial alternativa para los jóvenes son herramientas muy poderosas para facilitar el ingreso de estas personas al mundo del trabajo. La formación académica es un factor importante para acceder al mundo laboral. La encuesta reveló que en casi 30 años el tiempo de escolaridad ha aumentado en dos años. Los jóvenes de 1990 estudiaban en promedio 10,3 años y en 2017 el tiempo de formación académica llegó a 12,6 años. Si no consigo la beca de la gratidad se nos hace difícil para nosotros que no tenemos una situación económica buena. Yo quiero seguir estudiando, no trabajando al mismo tiempo, pero sí creo llegar como ese microemprendimiento que he llevado a cabo. Acá en Linares yo encuentro que es bastante más fácil, hay bastantes colegios, se expande bien el sistema de educación, pero hay otros sectores que falta más ayuda ahí. Hay un proyecto de ley presentado el 11 de marzo pasado al Congreso que reforma de manera profunda nuestro sistema de capacitación estableciendo incentivos para que se capacite mejor. En Chile se capacita mucho, pero no necesariamente se capacita bien. La brecha de acceso a educación entre 2015 y 2017 se mantiene, según la posición económica. Las personas de mayores ingresos presentan más acceso a formación académica en comparación con los jóvenes de familias de menores ingresos. La ley establece el contrato de aprendices, establece también lo que se llama el precontrato de trabajo, que son herramientas que facilitan que los jóvenes puedan ingresar al mundo laboral, que adquieran competencia. El poco aumento en acceso a educación y trabajo de los jóvenes entre 15 a 29 años, que representan a más del 23% de la población, plantea la necesidad de crear políticas públicas que combatan la brecha entre hombres y mujeres y mejoren el acceso a estudio para las personas con menores ingresos. Ahí estaba el informe de Portavoz Noticias, el informativo de los canales regionales asociados a Arcatel, a los cuales pertenece TV5, la señal de Linares. De inmediato, revisamos el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia, que tengan muy buen descanso, y recuerde que mañana sábado a las 14 horas les acompañaremos en nuestra edición de media tarde. Hasta pronto. TV5 Linares presentó TV5 Noticias, edición central. En Germany, teco muebles en 10 cuotas precio contado. Y las alfombras DIL, que son para vivirlas, están con 50% de descuento y en 10 cuotas. Grandes ofertas, solo con tu tarjeta Germany.